Richard TV, Richard TV, presenta Y viene la presencia, la participación en este gran segmento, en este gran programa Nada más y nada menos de Jorge el Berraco, si señor, ya viene Jorge el Berraco Para ustedes, la gente que, pues han pagado un boletito por venir a ver a Jorge Señoras y señores, amas y caballeros, en unos instantes más la presencia, la participación de mi compadrito Jorge el Berraco En los sonidos, voy a presente a Gijo, ya viene Despuésito de este tema que voy a presentar para ustedes Un número más que se está poniendo de moda, que se está, pues nada más y nada menos dando mucho de qué hablar Lo dimos a conocer cuando todavía hacíamos radio, precisamente ya en el 94.9 Hoy lo voy a dedicar a la gente de Amanalco de Becerra, donde estamos muy contentos de estar con todos los canales de ustedes Gracias a mi carnalito Peque Mix por habernos invitado a trabajar en esta ocasión, en esta noche súper especial Eso va para el profe José Luis Grupo Akatsi, en sí señor, nuestros paisanos, orgullosamente del Estado de México y para los seguidores de Richard TV Los arreglos de Grupo Akatsi Un saludo a los de acá y a los de acá y acá también Los arreglos de Grupo Akatsi ¡Escúchalo! ¡Akatsi! ¡Vamos! ¡Akatsi! 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 Para mi carnalito Biko! ¡Fan a mi carnalito Biko! ¡Seguidor en Facebook de Sonido Volbasor! ¡Sonido Volbasor! ¡Sonido Volbasor! ¡Volbasor! ¡Fan de Lejorge Romero! ¡Saludos! No más y caballeros, el merraco de los sonidos ya viene! ¡Es anoche! Y esto vuelve a ser como ayer, y esto vuelve a ser como ayer, como aquellos días en que yo vivía junto a mí. Para el famoso Henry y el Chone, y la madre mía. Este hoy tiene orejas de papalote, Manolo. En el entonces, tan solo era un niño, y en esa pobreza, yo era viento, vuelve a ser como ayer, y para sentir, el comienzo de mi historia. Saludos para Iván Serrano, para Saúl Colín. Saludos para Iván Serrano, para Saúl Colín. Para El Loco en Oregón, para Oscar Reyes. Dice, compláceme con la rola de Dónde Estarás de... ¿Qué tal amigos? Los saluda Gerardo Reyes, de Sonido Volvasor, desde Santa Mónica, Ucuilan, Estado de México. Y los invito para que se suscriban al canal de mi carnalito Richard TV. Un saludo súper especial para el staff técnico, los pitufos, un cordial saludante, la gente de Sensación Valencia, el salvaje. Muchísimas gracias hoy, en esta noche, qué bonito. En mi raíz. A los programadores.